Y todo para el partido entre Cristal y Melgar, la previa, el color, mi belleza, mi hermosura y todos los detalles, el fútbol, el América. Qué chévere encontrarme con uno de los luchadores de la UFC, aquí está con nosotros. Y ahora que te pones esos lentes, digamos que cómo sería tu nombre como peleador de la UFC. El Lobo Feroz. Yo creo que es más bien el Lobo de la sociedad privada, privada, digo María. Lleve mi palma un triste abrazo, lleve mi palma tristeza y dolor. Además, bailas también tomada. Claro, ¿por qué no? Belira, delira, delira, patada. Belira, delira, delira, patada. Sí, 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 sí. Siguen llegando nuestros talentos. Hasta el momento no hemos encontrado ninguno. Pero vamos a ver... Pero vamos a ver si aquí nuestro amigo Osuna de Lurín va a... Sí, sí, señores, somos de Rima de Corazón, porque este año de la Florida sale el nuevo campeón. Esa canción la puedes cantar en rap, pap, sí, sí, señores, somos de Rima de Corazón, porque este año de la Florida sale el nuevo campeón. ¡Eso! De todos ustedes, ¿quién es el gran talento? Estoy calentando, estoy provocando pa' que suba, suba, pa' que suba, suba la temperatura. ¡Ya ves! Estoy calentando, estoy provocando pa' que suba, suba, pa' que suba, suba la temperatura. ¡Sigue, sigue! Ya me cansé. ¿Qué tal, papito? ¡Me muero! A ver, lo que pasa es que el champú de mi flaca fue. ¡Me muero! ¿Qué te trae por acá hoy día, papito? Bueno, por la SC, papi. SC tiene dos significados, Sporting Cristal y Super Crespín. ¡A ver! O sea, Super Crespín eres tú. ¡Claro! A veces soy sagrado corazón. ¡Me muero! Bueno, soy imitador. ¿A quién nos vas a imitar hoy? Bueno, te puedo imitar también a Carlos Alcántara. Pero, Wendy, pero, Wendy, el que ya no es machín. ¡Gracias, Wendy! Vamos a ver si te recibe la aprobación de nuestro jurado. El maestro Miyagi. Estaba unos retos. Papito, ¿le das la aprobación o no? Sí, está bien. A ver, papito, ¿qué nos traes hoy día? Bueno, vamos a pegar la anaconda, porque directamente el Crespín de Iquitos. ¡Cale, papi! ¡Claro, ñañito! Dicen ya en las aguas del río Amazonas. ¡Pero, espera, espera, espera! ¡Pero han dicho anaconda, pero no sube! ¡Claro, poco padre! ¡Me muero! Y llegaron dos actores. Bueno, dicen que son actores acá. ¿Tú eres un buen actor? Claro, siempre, siempre. Y tú, papito lindo, mi corazón, ¿también eres un buen actor? Claro, papito lindo, yo soy un buen actor. Pues bien, yo tengo un reto para ustedes en este casting de actuación. Tú le tienes que dar la mala noticia a él que ha muerto tu amigo el Chicho. Y tú no lo puedes creer. ¡Toma uno! Amigo. ¡Te muero el Chicho! ¡No, no puede ser, Chichito! ¡No! ¡Me muero! ¡Corta, corta, corta, corta! Papito, está bien, está bien, pero necesito que seas más, que sufras más, porque murió. ¡Tres, dos, uno, vamos, papito! Amigo, se murió nuestro amigo Chicho. No, Chichito. ¡Sufra, sufre! Se fue para el cielo. ¡Sufre más! ¡No! ¡No! ¡Pero sufren más! ¡Más! ¡No lo puedes creer! ¡No lo puedo creer! ¿Y de qué murió? De catarata, amigo. ¿Qué? ¿Lo operaron? No, lo empujaron. ¡No lo puedo creer! Gracias.